Hola, buenos días. Soy la doctora Ana Llupiá, médico especialista del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, buenos días a todos. Yo soy la doctora Ana Gonzé, soy ginecóloga, soy especialista en medicina materno-fetal y trabajo aquí en el Hospital Clínic de Barcelona. Y bueno, me dedico bastante al tema de infecciones y vacunaciones en el embarazo. Bueno, empezamos este directo porque es para intentar resolver vuestras dudas sobre la vacunación. En el embarazo, hasta hace poco, había mucha incertidumbre sobre si estas vacunas se podían aplicar, administrar o no se podían administrar. Además, tampoco había mucha disponibilidad de vacunas al principio de la pandemia. Ahora esta situación ha cambiado mucho y pensamos que os podemos dar con un poco más de confianza las recomendaciones sobre la vacunación, tanto si planificáis un embarazo, si estáis ya embarazadas o si estáis lactando. Si agrupamos un poco por grupo de preguntas que mandasteis, en primer lugar estarían un poco vuestras dudas sobre qué información científica hay, o sea, qué evidencia hay sobre la seguridad de las vacunas durante el embarazo y durante la lactancia. ¿Qué te parece a ti, Ana? Sí, al principio, de hecho, en los estudios no incluyeron personas embarazadas y entonces de los datos que se disponía eran aquellas personas que se habían quedado embarazadas de forma inadvertida durante la vacunación, que fueran profesionales de primera línea, los grupos a los cuales se les recomendaba vacunación, lo primero fue en esos estudios que personas se quedaron embarazadas de forma inadvertida. Eso por un lado, ahí la muestra era muy pequeñita. Y después, en cuanto se abrió la vacunación a la población general, que en la gran mayoría de países eran personas en riesgo, porque eran profesionales sanitarios, ahí ya en algunos países se ofreció también directamente a personas embarazadas, profesionales que estaban trabajando a primera línea con COVID. Y ahí se abrió un registro de esas personas. Se está hablando en Estados Unidos, han recogido más de 100.000 mujeres embarazadas, recibieron vacuna y de ahí han sacado muestras un poquito más pequeñas, han hecho seguimientos más exhaustivos de miles de mujeres, ya casi más de 5.000 están en esos registros mirando a ver qué es lo que pasaba. Ya en los estudios no se vieron diferencias en los resultados en salud, ni para la madre ni para el feto, lo que sería en adversos, a nivel de riesgo de vacunas, y en ese registro también se está registrando esto mismo, es decir, que no hay ni complicaciones del embarazo, ni complicaciones en el neonato, se han acabado, se han seguido casi más de 800 de esos embarazos han acabado, y no se está demostrando que haya más riesgo en ese sentido. Y la mayoría de estos estudios, es verdad que lo que se ha publicado, sobre todo con vacunas de RNA, que sean la Pfizer o la Moderna, porque la mayoría de estos estudios, o los que han recogido mejor los datos, son los americanos, y hay más información respecto a estas vacunas. Y son las que se recomendarían, en general, son las vacunas que se recomendarían en el embarazo. Así que con AstraZeneca se ha utilizado mucho en Inglaterra, y no lo han publicado, pero parece que también serían vacunas seguras, y todo esto que se había relacionado con estas vacunas, con fenómenos trombóticos y todo esto, parece que no afectaría, o sea, las embarazadas no tendrían un riesgo especial de esta complicación, es decir, que aunque no serían las vacunas de primera línea recomendadas, sí que si alguien se vacunó con AstraZeneca, tampoco pasaría nada en principio. Sabemos que están en marcha estudios específicos, ensayos clínicos con mujeres embarazadas, pero aún no están los resultados disponibles. Lo que está disponible son esos elementos, esos datos sobre seguridad de vacunas en mujeres y personas embarazadas que han recibido la vacuna durante la prestación, por un motivo o por otro. Entonces, también quizás algo relevante, antes de hablar de vacunas y vacunas no, es un poco hablar del COVID en el embarazo, porque sí que es verdad que las mujeres embarazadas son pacientes jóvenes, en principio serían pacientes de bajo riesgo de que el COVID se complique, pero se ha visto, y cada vez hay más evidencia al respecto, que la situación de embarazo aumenta algo de que el COVID sea más grave, sobre todo cuando el COVID se adquiere en el tercer trimestre, es decir, que hay estudios que han demostrado claramente que aumenta el riesgo de tener que se complique con neumonía, que la paciente tenga que ingresar en la UCI, incluso hay también reportes de un mayor riesgo de mortalidad, y también de complicaciones del embarazo, pero sobre todo más de que afecte al feto, al bebé directamente el COVID, porque se transmita, porque esto es muy muy raro, es de que se produzca un parto prematuro, porque la mujer está mal, hay que acabar el embarazo, y también se ha relacionado algo con aumento de hipertensión en el embarazo y alguna otra complicación, no tan frecuente, pero bueno, que sería más frecuente que en la población general de mujeres. O sea, que esto a la hora de decidir la vacuna es un factor importante a tener en cuenta. Respecto a las, bueno, por tanto, hemos de partir de esta base, entonces aquí hay lugares en los cuales, en un primer momento pues será súper cauto con esta recomendación de vacunación, hay lugares en los cuales las guías también continúan siendo cautas, en el sentido de que, bueno, informar mucho a la paciente de que no hay mucha evidencia todavía sobre estas vacunas, y es la primera vez que pasa que una vacuna pues se empieza a comercializar en las embarazadas o poder administrar las embarazadas de forma tan rápida, que también, claro, las situaciones, es una situación de pandemia, es muy complicada, y por tanto, cada vez más las recomendaciones serían de que las embarazadas también se vacunen, y sobre todo con este momento de riesgo que tiene que se compliquen. De hecho, si nos vamos a mirar otro tipo de vacunas y el embarazo, las vacunas que tienen riesgo, sobre todo para el bebé, son vacunas vivas, que pueden desarrollar, bueno, podrían, teóricamente, desarrollar y transmitirse al feto, como podría ser la vacuna de la triple vírica, la de la varicela, la de la fiebre amarilla, a pesar de ello, todas esas vacunas, cuando se han administrado de forma inadvertida a mujeres embarazadas, no parece haberse visto que tengan riesgo aumentado, y de hecho tampoco no sería motivo como para preocuparse demasiado, a pesar de que se evitan, o sea, se evitan por principio de precaución. Las vacunas que hay disponibles de COVID no son vacunas de virus vivo, son, o sea, la plataforma que usan es otra, que en otros estudios que cuando ya existía esa vacuna, o por ejemplo, en ensayos con ébola, y son vacunas que se vieron seguras ya durante el embarazo, y de hecho cualquiera de las plataformas que están disponibles, el tipo de vacuna que está disponible se está considerando segura, de hecho los otros tipos de vacuna, hablo de vacunas en general, no solo de COVID, de hecho se pueden poner, si hay riesgo, es algo que se pueden administrar durante el embarazo, no esperarías tiempo ni nada. Sí, exacto. Siempre hay este principio de precaución en el embarazo, pero realmente no hay ninguna evidencia con ninguna vacuna, como tú decías, incluso con la vacuna de la roviola, que es una vacuna que no se administra en el embarazo, pero que hay muchísimos casos de vacunaciones inadvertidas, y nunca se ha reportado ninguna malformación, aunque sean vacunas de virus atenuado, y de un virus súper, con mucho riesgo de malformaciones, o sea que pensamos que en esta vacuna, aunque es muy nuevo, esto del RNA, pero que no tendría por qué afectarla, porque además este RNA se elimina muy rápido, y no se queda incluso en el material genético de la paciente, y otras cosas que no. Y luego la otra cosa es que seguramente las complicaciones, y esto Ana, si no amplías esto aquí, las complicaciones se ven sobre todo al final del embarazo, ahí precipitando esa prematuridad, dando complicaciones en la madre, entonces, bueno, puestas a ser cautas hasta que estuviera disponible mucha más información al respecto, se podría decir, bueno, vamos a acercar la vacunación más a ese tercer trimestre, para que se mantenga inmunidad, y tener a la mujer protegida al final de la gestación, por lo tanto, se podría, aunque no pasa nada, bueno, no pasa nada, no tenemos datos, y se está recomendando la vacuna también en primer trimestre, pues bueno, esperar hasta el final del primer trimestre, podría ser ahora mismo, bueno, una recomendación inspirada en esto, en el principio de precaución. Sí, 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 hay protocolos en algunos lugares del mundo, por ejemplo, me parece que son los protocolos ingleses, son los cuales no especifican el momento del embarazo, es decir, que si a ti te toca porque te avisan el primer trimestre, porque tu ambulatorio lo están vacunando, pues te la puedes poner, lo que pasa es que sí, que si pudiéramos elegir, pues bueno, por este principio de precaución que comentaba Ana, y que pasa con todo, con cualquier medicamento, en realidad con cualquier fármaco, pues se podría, quizás sí, pero el momento ideal sería, a partir de la semana 14, ¿no? Sí. Pero también que dé tiempo a protegerla, sobre todo en este segundo y tercer trimestre, en el cual hay un mayor riesgo. Cuando se han mirado si pasaban estos anticuerpos, es decir, las mujeres embarazadas parece que responden a la vacunación, que también sería una pregunta que nos podemos hacer, sí que quedan protegidas, y parece, pero esos estudios son muy, muy pequeños, que sí que se detecta también protección en sangre de cordón. ¿Cuánto tiempo se mantiene esa protección? Eso ahí, pues aún no se sabe, ¿no? O sea, es posible, claro, no sé, esto, no sé cómo lo ves tú, no, hay dos posibles escenarios, es decir, si es una vacuna, que nos la acabaremos poniendo una vez o dos con un recordatorio, pues lo más probable, lo más deseable, es que ya una persona que se quede embarazada, ya esté vacunada previamente, por tanto, eso sería una recomendación también como para hacer, ¿no? Si una pareja desea una gestación, pues que se vacunen ya, si es que está disponible la vacuna para ellos, y la otra es, bueno, si es que hará falta o no un recordatorio durante el embarazo, eso es algo que, para proteger el bebé, ¿no? Como por ejemplo, en otros modelos, ¿no? El de dosferina o... Lo que pasa es que veo que en esta vacuna se han basado un poco más en el modelo gripe, ¿no? Porque al final, el COVID, o que sea más grave que la gripe, y mucho más contagios y todo esto, sí que un poco, el tipo de afectación que puede producir en las embarazadas, se podría a veces un poco similar, la gripe también es mucho más grave en el tercer trimestre, y es una vacuna que sobre todo se administra para proteger a la madre, aunque sí que es verdad que la gripe también se ha visto que luego estos anticuerpos protegen al bebé, y tienen menos problemas respiratorios en los primeros meses de vida y todo, con el COVID todavía no se sabe, pero bueno, es de esperar que estos anticuerpos que ya se ha visto que pasan, que también lo protejan por lo menos un cierto tiempo. Tendremos que ver cuánto tiempo dura la protección una vez recibimos la vacuna. Exacto, porque el objetivo principal es la madre, entonces por esto, yo pienso que por esto muchos documentos no se mojan con esto, es decir, que se puede vacunar el primer trimestre, tal como hacemos con la gripe, que vacunamos cuando la mujer aparece en la temporada de dipal, aunque esté en el primer trimestre, la vacunamos. Luego había algunas preguntas específicamente sobre si se podían vacunar durante el primer trimestre. Si la vacuna está disponible y el nivel de exposición, es decir, el nivel de riesgo que prevé la mujer es alto, es una vacuna que se puede poner, es decir, que ahora mismo no está contraindicada. Si ella pudiera elegir o tal, pues me dicen, bueno, me la pongo esta semana, pues me había una pregunta de una embarazada que estaba de seis semanas, de cinco semanas, pues bueno, si depende un poco tu nivel de riesgo, en que trabajes, o si tienes mucha relación social, pues ya te la puedes poner. Si no, hombre, tal vez preferiblemente, espérate la semana 14, y hasta que llegues a la semana 14, claro, luego estará el tiempo, tendrás que esperarte hasta la segunda dosis, hasta tener anticuerpos protectores seguros. En este sentido, protégete mucho de las exposiciones, hasta que tengas la vacuna completada, ¿no? Sí. Pero bueno, si te la ofrecen la semana que viene y tal, pues te la puedes poner. Sí. Vale. Después, respecto, también habían bastantes preguntas sobre, respecto a la lactancia que hemos abordado, pero en esto sí que queda claro, ya desde muy al principio, que se ha visto que el virus, o sea, que los componentes de la vacuna no atraviesan la leche materna, es decir, que no hay ningún riesgo de contagio para el recién nacido durante la lactancia, es decir, que esto creo que al principio de todas las sociedades fueron más claras al respecto, de que las embarazadas, las lactantes, se han de vacunar, como toda la población en general, o sea, que si con el estoque, por la edad, o lo que sea, se ha visto que hay riesgo de vacunarse sin ningún problema, y la mujer lactante no se le debe sacar nunca la posibilidad de vacunarse, por el hecho de estar lactando, o sea, que, de hecho, la vacuna no puede contagiar ni a la persona que se la pone, ni a un feto, ni a un bebé lactante, eso está claro, y lo que sí que parece también, aunque aún no se sabe cuál es la relevancia clínica, es que los anticuerpos pasan a través de la leche al bebé que lacta, no sabemos qué puede significar, pero bueno, suena bien, al menos, a nivel de una potencial protección, como ya lo hace la lactancia materna en general. Sí, 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 la lactancia más tan beneficiosa que nunca debería plantearse. Sí. Quizás no hemos hablado, que esto, ahora hemos hablado, de los grupos de riesgo, es decir, que bueno, esta recomendación general de vacunarse a las mujeres, un poco cuando les avisen por su edad, o en función de disponibilidad de las vacunas en cada lugar, estarían además aquellas mujeres de riesgo especial. Estas mujeres sí que sería especialmente importante que se vacunen, incluso yo creo que estos grupos son como prioritarios, y estas mujeres sí que pasarían quizás delante que otros grupos, que por edad simplemente, y esto serían mujeres que tienen patologías crónicas, como mujeres que tienen problemas de corazón, problemas pulmonares, o que están en un modo deprimidas. También las obesidades importantes, también se ha visto que muchas mujeres graves eran obesas, ¿vale? O sea, que la paciente que tiene obesidad antes de quedar embarazada, sería extremadamente importante que se vacunen. Así que si estáis en algún grupo de riesgo, había preguntas al respecto, Sí, también soy diabética, o sí que vale la pena, especialmente en estos casos vale la pena también, ¿no? O sea, vale la pena, como estamos diciendo, en todos los casos, en todas las gestaciones, en todos los embarazos, pero en estos casos, además, especialmente vale la pena. En realidad no habría ningún grupo, o sea, ningún tipo de paciente que el cual estuviera contraindicada la vacuna, ¿no? Ni por lo que hemos hecho, ni por enfermedades autoinmunes, ni por problemas de coagulación, tampoco, tampoco, las pacientes que se evita, pero se ha visto que tampoco. Vuelvo un poquito atrás, antes comentábamos que la COVID tiene riesgos para la gestación, se ha visto sobre todo que esos riesgos están asociados a asintomáticas, ¿no? Y lo comento porque como hay muchas gestantes que se les hace en algún momento una prueba, y da PCR positiva, si no le ha dado síntomas, no es un motivo de especial preocupación. no, no, si no ha cursado con enfermedad grave, no hace falta preocuparse especialmente ahí, aunque haya una PCR positiva. Sí, más del 80% van a ser asintomáticas, o van a tener un COVID muy leve, y que no se tienen que preocupar en general, pero bueno, sí que hay algún caso que si perdura la fiebre, o se ahogan, claro, entonces enseguida consultar, claro. La paciente que se ha puesto una primera dosis de astrazénica, porque claro, en nuestro país, la astrazénica está reservada por la fracción de 60-70 años, yo creo, pero sí que a veces hay personas, por ejemplo maestras, que se han vacunado y se han quedado embarazadas. La pregunta es, si tiene duda de ponerse la segunda dosis o no, y qué vacuna se debería poner. De hecho, en Reino Unido, que es donde tienen más experiencia, se están poniendo por segundas dosis de astrazénica. La recomendación aquí, al menos en Cataluña, es el documento que tenemos ahora, que esto puede ir cambiando, sería en este caso, quizás poner la RNA. Sí, de hecho, hay países que están sustituyendo la astrazénica por una segunda de RNA, porque aumenta la efectividad. Sí, en principio, si no ha dado efectos secundarios, en la primera dosis, astrazénica parece que no da efectos secundarios en la segunda. Por eso, esa sería la parte de riesgo. ¿Es seguro ponerse una segunda dosis de astrazénica? De forma general, parece que sí. En la gestación, tenemos datos muy limitados, pero prevemos que sí. Entonces, de cara a los beneficios de la vacunación, ¿es mejor ponerse una segunda dosis de astrazénica o una segunda dosis de RNA? Pues ahora todo está apuntando, que parece que es mejor ponerse una segunda dosis de RNA. De RNA, sí. Pero bueno, también está todo... No habría muchas dudas al respecto, porque al menos aquí en nuestro país, las vacunas que están reservadas para las embarazadas son las de RNA y también para las mujeres lactantes, ¿no? O sea, que... Sí. A ver, que ponerse una RNA. Sí. Vale. Sí. Entonces, aquí otra, otra decía, ¿cuánto tengo que esperar, ¿no? Quiero buscar embarazo. esto es otro tema. ¿Cuánto tengo que esperar después, Porque me han dicho que me espere seis meses, un año. Volvemos a aquella situación de aquellas vacunas que sí que están contraindicadas, que no es el caso de COVID, ¿no? Pero en los casos que sí que está contraindicada la vacuna de COVID, se espera un mes. Es lo máximo que se espera después, ¿no? Entonces, en estos casos en los que no está contraindicada, además, sino que sí que puede ponerse durante toda la gestación y también durante el primer trimestre, aunque tenemos esa información un poquito limitada todavía. De hecho, no haría falta esperarse tiempo, ¿no? No, no. Todos los días recomiendan que no hace falta esperar. Y, por ejemplo, también las pacientes que... Porque yo tengo un poco de... de polémica sobre el tema de las pacientes que están haciendo una fecundación in vitro, si se debería esperar o no. Pero yo lo último que he leído, por lo menos del Royal College, es que no haría falta esperarse tampoco. Es decir, que es una mujer, está en un proceso de fecundación in vitro y le ofrecen la vacuna, se la puede poner, no tendrá que esperarse hacerse la CID, ni nada. Es que ha habido muchos cambios en las vías estos últimos tiempos también, ¿no? Como es lógico. O sea, si con esta pregunta de una persona que ha recibido, o por ejemplo, esta paciente, una señora que ha recibido las dos dosis de AstraZeneca y pregunta si tiene que esperar, pues no. O sea, ya está. Y sí que sería recomendable, además, fomentar la vacunación en las personas que planean un embarazo, o sea, precisamente fomentar que se vacunen antes de quedar embarazadas, ¿eh? A pesar de todo, o sea, aunque la evidencia sobre el embarazo es baja, si te puedes vacunar antes, vacúnate. Y tanto ellas como sus parejas. Las dos dosis, sí. Sería más que recomendable. Y en el supuesto de una paciente que fuera, o sea, que le diría realmente a prensión o no siquiera vacunar, esto es absolutamente legítimo, o sea, porque la evidencia que tenemos de la RACI es baja, todavía. Y entonces, esta paciente sí que sería especialmente recomendable que se proteja mucho contra el COVID, con el uso de mascarilla, etcétera. Y también que sus acompañantes, o sea, bueno, sus convivientes, su pareja, o si tiene otros convivientes, se vacunaran, ¿no? Sí. Para protegerla a ellas, Sí. Protegerse de la COVID en algunos casos es más fácil y en otros casos es más difícil, ¿no? Es decir, que si es una pareja, que la pareja teletrabaja, la mujer también, no tienen otros niños y tienen un cierto control sobre su vida social, pues ahí es fácil protegerse, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas, pues compras online y en el momento que se pasa a un espacio exterior, pues yo me puedo llevar una mascarilla FP2, de estas que colapse bien, que es algo a controlar, estar en espacios aireados y luego le tiene de manos y un poquito de distancia. Pero esa situación ideal no siempre es posible, ¿no? De hecho, en el momento, ¿no? Que hay otros niños en casa o que se sale a trabajar fuera, se va en transporte público, a partir de ahí, ya es bastante más complicado. De hecho, entonces ahí es cuando se tiene que pasar a mirar cuál es la incidencia en ese momento en la comunidad. Claro. Ahora mismo en Cataluña, pues está subiendo muchísimo la incidencia y es un momento, pues complicado en ese sentido porque muchas de las personas, mujeres embarazadas, no han podido vacunarse con anterioridad. Claro. Y esto casi nos ha hecho, nosotros escribimos la guía de protocolo de vacunas que lo publicamos hace 15 días, un poco estar en acorde con lo que recomendaba la Generalitat y pusimos esto de que, bueno, éramos con un poco más cautos en el sentido de poca información sobre las vacunas, háblalo bien con tu médico, tu ginecólogo, que esto seguimos recomendándolo, ¿eh? O sea, antes de decir vacunaros está bien que os resuelvan todas las dudas y volver a hablarlo, lo que haga falta y todo. Pero éramos un poco más reservados en el grupo de las gestantes sin factores de riesgo añadidos y yo creo que ahora lo vamos a cambiar pues por esto porque depende mucho del momento epidemiológico y ahora pues la posibilidad de sobre todo entre la gente joven de contagiarse, de eso la gente que no está vacunada pues ha aumentado mucho, entonces esto hay que tenerlo en cuenta en la situación epidemiológica de cada momento. Además, ahora la gente como ha dicho que está vacunada también hay mucho más relax en el uso de mascarilla y claro, entonces el riesgo de infectarse ha aumentado en estas últimas semanas mucho. También por la erupción de esta nueva variante que parece que es un 50% más contagiosa que, o sea, esta delta es más contagiosa que la alfa, ¿no? Que ya era más contagiosa que la que tuvimos en la primera ola, o sea que bueno, parece que protege, ¿no? Sí, 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 esa es la buena noticia, ¿no? Esa es una muy buena noticia y es que las vacunas que ahora mismo están disponibles protegen enfrente de esta variante y eso es fantástico. Eso es fantástico. fantástico, si no es una pesadilla. Y aquí veo una pregunta que antes hemos hablado un poquito, pero que si la vacuna puede provocar problemas de fertilidad, ¿no? Esto también habían salido cosas y parece que no, o sea que realmente ni en el hombre ni en la mujer no pueden producir problemas de fertilidad, o sea que tranquilos, los vacunas antes de quedar embarazados que no, la cosa que embarazada es que no hay problemas, ¿no? Ya está, no sé si quedan cosas, Ana, no sé cómo lo ves. Yo creo que la lactancia ha quedado clara, o sea que sé que realmente estoy hace mucho tiempo que se sabe que no hay problema y que igual que si fuera población general y además con este posible beneficio de paso de anticuerpos al bebé en el embarazo, bueno, lo que hemos comentado, que sobre todo si hay factores concomitantes, de riesgo añadidos, sería especialmente recomendable y si no, pues que cada vez... La recomendación general es vacunarse, dado que los datos en algún, ¿no? son un poquito limitados, si se quiere ser más precavida, pues se puede evitar este primer trimestre, pero tampoco no haría falta. Igual que tampoco no hace falta esperar a buscar embarazo que haya pasado ningún tiempo en concreto desde la vacunación. Sí. ¿Y con esto? Más o menos ya está. Con esto ya ya hemos acabado. Sí. Espero que os haya quedado claro el mensaje y bien, también suponemos que irá viendo más información porque todo esto también es verdad que todo sube reciente, ¿no? pero bueno... Pues ya está, hasta aquí este directo podéis seguir consultando por la clínica. Muy bien, gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.